Para que sufres No es preciso decirte de donde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que es un sueño no me preguntes por qué me fue Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan qué fue tu amante Diles que fue un caminante que en la vida trajo a ti Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que en la vida trajo a ti Melodico en la vida trajo a ti Voy caminante Voy caminando así Voy caminando Mi caminante va cantando mi canción Voy caminando Alalalalalala Yo voy cantando así Voy caminando Ven caminando, caminando, caminando Mucho fruto, caminando, caminando, caminando Mucho fruto y mucho lloy Ven caminando Cominando Coninando Yo van a todas Tien Lo que quiero Lo que quiero Los Voy caminando, alalalalalalén, yo voy cantando así Voy caminando, y mi canción yo la voy lanzando al viento Voy caminando, alalalalalalén, yo voy cantando así Voy caminando, ven caminando, caminando ¡Voy a Colombia! ¡Escucha la banda de frutos! ¡Voy a Colombia! ¡Escucha la banda de frutos!